Sonidos de culto Donde voy a profundizar en géneros, artistas y demás temas relacionados a la música que me gustaría difundir Hoy quiero comenzar con Gavino Aceiza, el emblema de la payada rioplatense La payada, asociada a las pulperías, al trabajo de campo, al gaucho Tiene como principal referente a un porteño descendiente de los esclavos africanos Yo diría que Aceiza es el Robert Johnson Nacional Nació en el año 1858 en el barrio de San Telmo Le decían el negro Aceiza y fue el mejor payador de su época Por ese entonces los afro constituían un núcleo muy importante en la ciudad de Buenos Aires Y se concentraban principalmente en los barrios de San Telmo, Montserrat, Catedral y Balvanera La zona era llamada despectivamente el Mondongo Debido a la cantidad de afrodescendientes y africanos que la habitaban La leyenda cuenta que a los 15 años le regalan su primera guitarra Debido a haber tenido la experiencia de escuchar en una pulpería al payador Pancho Luna Que más tarde se convertiría en su maestro Sus primeros acercamientos con la palabra y el verso Surgieron de trabajar en el periódico La Juventud donde él publicaba poesías Las payadas tuvieron un enorme desarrollo en Sudamérica Sobre todo en Argentina, Uruguay, Sur de Brasil, parte de Paraguay y Chile Gabino Aceiza se hizo conocido en las dos orillas por innovar en las formas de la payada Y producir cierto contrapunto a sus versos Es considerado el responsable de introducir el ritmo de la milonga Ya que hasta entonces los payadores cantaban en cifras y habaneras Les voy a leer la definición de contrapunto Cuando la payada es a dudó se denomina contrapunto Y toma la forma de un duelo cantado En el que cada payador debe contestar payando las preguntas de su contrincante Para luego pasar a preguntar del mismo modo Así como hoy se ve por ejemplo en las batallas de Gallo Estas batallas a dudó suelen durar horas y a veces hasta días Y se termina cuando uno de los contendientes no contesta inmediatamente al otro El negro Aceiza murió en Buenos Aires en el año 1916 En su casa en el barrio de Flores Y se leía en su placa Allí a los 58 años murió en su humilde casa Pobre como todos los jugulares del pueblo En Gavino se fusionaban dos épocas, dos mundos La voz de la Buenos Aires aldeana y rural Con la de la gran ciudad en la que se convertiría poco después En su pase de la payada a la milonga Planta las bases de lo que sería el primer tango de la vieja guardia Cito Aceiza fundió la voz del interior rural Con la música urbana argentina del siglo XX Una vez más es un afro argentino el que marca a fuego nuestra matriz cultural argentina Les voy a dejar en la descripción un link Con una playlist que armé en mi cuenta de Spotify Y ahí reuní un poco de musiquita relacionada con el tema de hoy Espero que les haya gustado este contenido Voy a estar subiendo más videos así para esta sección Déjenme en los comentarios de qué otro tema les gustaría que hable Y activen la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que voy a ir subiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!